¿Cómo anda? Estamos en un video nuevo, vamos a caminar a la ciudad vieja de Bucarest el último día porque ya mañana nos vamos después de acá nos vamos para Polonia, así que van a dar cosas buenas en Polonia, obviamente y bueno, nada, cuando encuentre algo interesante para contarles se los muestro, nos vemos ahí vamos a hacer otra iglesia ortodoxa encontramos está lleno de gente, manguean plata y me di cuenta que en Roma hay muchos carteles que dicen donándole plata no los ayudas, o sea pónganse en el adorar boludo, algo así dijeron también que no se confían de los gitanos en los taxis porque te pueden afanar plata y ayer cuando vinimos en tren también estuvimos prácticamente media hora intentando buscar un taxi preguntándole a cualquier taxi para que nos lleve pero nadie nos quería llevar no sé por qué como que diciendo, no, son muchos, no los puedo robar porque me cagan a palo, algo así estamos buscando a ver dónde ir vamos a ir a Karukubere o restaurant famoso en Bucarest para ir a almorzar que está toda la comida típica rumana así que bueno, vamos a ir a almorzar ahí, después vamos a ir a Anton's Church vamos a ir a otros lugares también está el museo de historia, está el museo arqueológico también pero mínimo necesitamos cuatro horas y bueno, vamos a ver, vamos a recorrer la ciudad vieja a ver qué encontramos y si después nos da el tiempo, bueno, iremos al museo, estemos terribles ganas de ir al museo, pero bueno, no sé, la jefa lo que elija así que bueno, vamos al restaurant seguramente a comer y si vemos de pasada, les muestro que vemos seguimos y del otro lado hay una cúpula, el bondi que nos está cagando la imagen está bastante linda la verdad que molesta un poco ahí para las fotos y bueno, vamos a entrar acá adentro, que están las chicas la puerta, mirá esto y bueno, celo, mirá el port no la puerta de entrada es lo más la puerta de vuelta, como un diario en Romania te dan el menú como si fuera un diario y buscando me di cuenta que te dan un filete de Uruguay, qué cheto yo me pedí ahí un coso rumano, cheto, ahí, tradicional y una ensalada tiene muchísimo, es re famoso este lugar la acabamos de comer no me gustó mucho la comida lamentablemente eso va a salir en el video acá es mi hermano, el que acaba de decir esa barbaridad es mi hermano me filmás y te denuncio denunciame vos te cagé el video, dale tengo un hermano pelotudo, lamentablemente te cagé el video tengo un hermano bastante bobo lo único que no le diagnosticaron problemas mentales por ahora, pero los tiene todo el mundo tiene un hermano pelotudo pero bueno, a mí me tocó así que está vamos a entrar acá adentro, a ver qué onda está bonitísimo está bonitísimo están todas las cruces acá de piedra, ¿viste? todas las cruces de piedra y todo el leño del pedo y este es como el patio ¿qué tumbas, mamá? esto no es tumba las lápidas capaz que era algo no, esto debe ser otra cosa piedras, cosas que estaban escritas que se derrumbaron ¿es el resultado de la vasta restauración del proyecto de reconstrucción coordinado por el arquitecto? monasterio del 1904 estilo neoromano, como acaba de decir mamá bueno, vamos a ir caminando a ver qué más vemos acá está el Banco de Crédito Romano Banco Romano enorme después es el puseo a ver vamos a ver qué más hay por a ver por acá ¿qué era esto? ¡el banco! ahí está, mire está escrito el banco millones de bancos romano vamos yendo nadie quiere ir al museo, boludo hay terrible dinosaurio hueso de dinosaurio nadie quiere ir, boludo vamos esto no sabemos mucho qué es lo miramos no sabemos si es una iglesia o qué mira este Aston Martin acá, vamos a cruzar mira este auto no, macerati qué hijo de puta ahora vamos a entrar acá a ver qué hay acá estamos a la plaza la universidad mirá la universidad enorme el caballo de Vlad el empalador y bueno, mucho no hay para ver no creo que hallamos al museo de historia para ver los dinosaurios y todo y más de dos millones de años cosa, hueso y todo así que bueno, da no sé vamos a ver qué más vemos y si no acá, buscaré acá, loco no entramos a otra iglesia ortodoxa de vuelta no se puede hablar acá pero está resarpa ¿qué querés que te diga? los mismos techos hacia arriba después lo mismo viste, acá era todo todo bañaba el oro como que se sentían poderosos sale para afuera ya vamos a un parque cerca del parlamento pasamos a darle una vuelta antes de entrar al parlamento cada vez me gusta más este celular aunque sea chino es haway, mamá es una mierda te instalás tres aplicaciones y se rompe esa caca es una c*** desde la del parlamento allá pero antes de ir ahí mi hermano dijo que hay una calle uruguaya ¿dónde está? pero decímelo apagá y te muestro dame el p*** mapa me lo busco yo vení, vamos vamos a buscar esta calle uruguay sin lentes no veo nada lejos mirá, Venezuela ya te la encuentro ya te la encuentro todos latinos Venezuela, París bueno, la encuentro les aviso dos mil años más tarde acá estrada uruguay viste que le voy a encontrar te devuelvo el mapa, amigo te devuelvo el mapa tu cara no sale, Dario quédate tranquilo bueno, vamos para el parlamento, loco datos importantes del parlamento es el más grande de Europa y el edificio funcionario segundo más grande del mundo después del Pentágono en Estados Unidos y bueno, el parlamento ¿andás a ver cuántas personas trabajan acá, eh mamá? ¿trabajan en serio? ¿está bien? y obvio que trabajan no, 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 vení a caminar más para adelante enorme al lado de un parque mejor que esto bueno, después vamos a ir a otra iglesia y después de la iglesia no, después vamos a ir a caminar un poquito más por la ciudad vieja después vamos a ir a una iglesia y ahí terminamos aburranse de mirarla la recansa es enorme boludo, obviamente nada comparado con el de Budapest pero bueno el de Budapest es lindo el de Budapest es lindo este es grande pero cosas que quedaron de las de los soviéticos bueno, vamos para la ciudad vieja vamos en un toque cada dos rumanos uno maneja sin cinto están todos locos mira, ahí da la policía que la policía no hace mucho tampoco los taxistas van tan locos pasan tocando bocina a Lituania te ha prohibido tocar bocina si tenés la policía tocando bocina te ponen multa solo tiene que tocar bocina a la persona cuando está por pasar un choque o algo ahí para prevenir pero estos se saludan vacinazos por todos lados mirá ahí va ¿viste? ¿de qué les hablo yo? vamos están todos re locos boludos los rumanos mirá mirá saludan y los milicos allá comiéndose un kebab boludo por dos euros menos menos por un euro este era tu río mamá ¿cómo que no? mamá caminaba un poquito más por la ciudad vieja y a la iglesia y para casa porque estoy muerta bueno gente este fue el video de hoy espero que les haya gustado poned me gusta es gratis es un click suscríbete por acá abajo en el botón rojo si no estás suscrito ya estás esperando si entras a ver mis videos tenés que suscribirte tenés que ser una persona piola y compartí el video loco bueno espero que hayan aprendido algo más de Rumania lo dejo con esta iglesia y mi hermano que es el atrás culpa tuya así que bueno nos vemos en el próximo video chau chau chau